Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy les voy a mostrar como pueden solucionar el problema de que CapCut no abre Como pueden ver aquí lo ejecutamos y pues para nada va a cargar, por más que lo ejecutemos, lo ejecutemos Demos clic derecho, abrir, clic derecho, ejecutar como administrador, etcétera, no va a abrir Así que si quieren saber como solucionarlo, quédense que arrancamos con este video Para comenzar tendremos que ir al link que estará acá abajo en la descripción del video El link es 100% directo y sin acortadores y lo mejor de todo completamente limpio Una vez que estén dentro les va a cargar una ventana como la que están viendo aquí en pantalla Dentro de esta página podremos encontrar diferentes versiones de CapCut Y como podemos ver en la página oficial de CapCut solamente podemos bajar la última versión Esto provoca en algunos momentos error así que les recomiendo que la bajen de acá y puedan probar con otras versiones Para eso vamos a dar clic en donde dice otras versiones Aquí esperemos a que termine de cargar Y como pueden ver la versión más reciente es del día 6 de febrero de 2024 Es la 3.2.0 Esta es la que yo tengo instalada Así que primero tengo que desinstalar la versión última que tengo instalada Y probaré con la 2.5.3, con la 2.5.0, con la 2.3.0, etc. Y ya veré cual funciona Vamos a hacerlo en vivo Primero vamos a desinstalar CapCut chicos para poder instalar otra versión Esto no tarda nada dependiendo de cada computadora Vamos a probar con esta otra versión Aquí solamente presionamos en descargar Y esperemos a que termine En lo que termina chicos les recomiendo que dejen un bonito like a este video Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse es completamente gratis Aquí podrán encontrar tutoriales que les pueden ser de utilidad Y bueno chicos una vez que termine vamos a ejecutarlo Y vemos si esta versión si abre Efectivamente como podemos observarlo Esta versión si está cargando Antes ni siquiera salía esa ventana Así que esperemos a que termine de cargar Listo ha terminado Vamos a darle continuar Y empieza la magia En esta ocasión ha cargado CapCut No vamos a bajar la última versión Porque como vimos la última no funcionaba Esperemos que lo arreglen Y entonces si bajamos esa versión O una versión más adelante Pero por tener una, dos, tres, cuatro versiones atrás No pasa nada chicos Va a seguir funcionando No va a descontinuarse Ni nada por el estilo Y bueno como pudieron ver En mi caso funcionó con la siguiente versión Bueno con una versión anterior nada más Con la 2.5.3.801 Pero en tu caso puede ser que funcione Con esta otra O con esta otra O con esta otra Tu puedes ir probando versiones anteriores Y con la que te funcione Todo listo En dado caso de que no me hubiera funcionado Tengo que desinstalar otra vez CapCut Y bajar otra versión Y bueno chicos esto ha sido todo por este video Espero les haya gustado Les haya servido Recuerden dejar su like, suscribirse y comentar Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!